y les voy a mandar les va a mandar saluditos desafío yo un saludo a mi cabezona y cómo sabe el apellido y no la conoce a mi cabezona? no le saludo a quien? a mi cabezona ya le subí el dp al sd a 10 no ya no le quiero subir el dp a man chubarri nada man te lo vendo Joel? te vendo el s9 Joel? ah refiero el s9 ta ta bueno el s9 gato para ser mentira tampoco es tan sencillo mira como pega a dylan, bolo el tiene el s9 jajaja ohhh, acá hay un chico que tiene un millón de diamantes esta loco es sicario no? y aparte otra hay otra en el real y y hay otra en el... na esta loco lor como cargan tantos diamantes? millón de diamantes seria... seria 10.000 dólares boludo Amigos son de mil, son... eh... a ver... 60.000 pesa no? No man Bueno lo que cobramos por un mes Te hace una casa gamer con eso Pero como va a tirar toda esa plata en diamante boludo Porque tiene plata Para regalar supongo Que me regale Igual voy a estar practicando en celular Para que practica en celular boludo Y porque si Necesito jugar igual a la isla Es que es más adrenalinico Tiene más adrenalina el celular loco Si porque De levantar mira si loco Me paro duro pero así de corte Andatela mira Es más fácil levantar mira de corte A mi se me hace más fácil de corte Vamos a poner musiquita Responde el cuantos ganamos en Naguara Gana 1% de lo que gana Foco No tarado Cuantos ganamos en Naguara Por eso gano El 1% de lo que ganamos en Nima No sea tonto O sea en Naguara como isport boludo Por eso por eso No entiende la pregunta Casi me muero man No me muero No me muero Oh el verdadero guacho Nooo Nooo No Uy este juego me hace es que de mi o que no Eeeeh Eeeeh Ripe No No Uuuu Guacho de la que me salve boludo No se que me hace Como hago percibada debajo No se hijo de puta No boludo Si te vas Ah no re que esa no es la cancion Que apano No anda cagada man El dolor tatuado en tu piel Quiero hacer un otro tatuaje man Yo el voto iba a hacer otro tatuaje No prometi que no En serio porque prometi que no Porque tipo ella es coso de la iglesia Y dice que no se puede marcar Llegué Ah no mira Es coso de la iglesia Que 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 Tatuate algo más De que no te deja tipo Nooo Tu familia no te deja digamos No puede ser Yo si quiero un lago Pero bueno me hago Ah De que dice que no te puede marcar a pie No anda Mi abuela es re creyente tambien Pero Pero no me dice que no me haga bola No se no se Dice que no te puede marcar a pie Yo me voy a hacer otra manga man Si yo si me voy a hacer otra manga Si re piola man No tenes que ser Teo Yo no No tenes que ser Teo Si después te de ir con un diablo No Tienes que ser Teo No Lo visteis de pollo ahí detrás Ah, brudo. ¿Cómo ganó este nivel? Estaba... Estaba detrás de él, sacó todo en la piedra. Pienso que era un hacker. Se quiso meter dentro de la piedra. Mucho ruguero. Nada, amigo. Ustedes no rebugueron. A mí me gusta el jamón. Me empezó a pegar. Me empezó a pegar. Yo al chingo le hizo cobrar. Si moriste. La primera sala moriste en el segundo. Ah, y en la bota me lo violaban. ¿Qué pasó? Cone. Y nosotros guardiamos nosotros. Boludo, como lo hice pija en dos salas, chabón. Parece que jugaba solo yo. ¿A quién? A ustedes. Jajaja. No, amigo. Hay uno que estaba vestido igual que vos, boludo, que cada rato lo bajaba, y decía, no. Ahí le bajé el abram, boludo. Mea. No. No. Amigo de la primera sala. La primera, el primer verso. No sé qué quise hacer el Fabri. No quise hacer el truquito. Le vale la gorra. No. 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 que mierda pasa aquí el locura por amor que hiciste que no sepamos ninguna no llorar no y una vez pero no no lloré casi por irina no no casi lloré por qué por ya sabéis quién es no quiero decir no me digas que la vegetariana trucha esa no 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 la concha de los amantes para que ahora me sale cuando quiero buscar nada ya me voy a la mierda que juegos de mierda Nooo ¿Y eso por qué peleamos tanto tanto? Ahí me quedé, ahí me quedé boludo Mañana que haremos Mañana que haremos Mañana que haremos No, ya fue boludo No boludo, me estresa mal Sigo jugando boludo, ¿sabes cuánta batería tengo? ¿Piometre ideas de terror boludo? ¿Qué mierda he jugando boludo? Mira, ¿piometre ideas de Titanic? ¿Qué onda esto? What? Bueno, eso tiene más anuncio que la mierda ¿Sabes cuántas habitas tiene mejor barrio? Uy, qué mierda Cuatrocientos mil personas que fueron, o sea, a ver Subir Justo, no, no, no Nooo Mira como me sigue dando Alguien me puede reír No, no, no No, no, no No, no No, no No, no 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 Creo que tengo que mostrar mi cara ¿Puedo ver esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Hehehe. Hehehe. La Jakarta! Oh, que bien... There's un grupo. Hehehe. Hehehe. ¿Vноп güzel. Que Chefot. Ladaday. ¡Gracias! Me y ¡Gracias! elevate así hacerlo de mierda Monster ¡Que chucha! No va a caer La rosa de JS La rosa de JS Ah, la risa Yo dije, ah, hicieron Hicieron un video Con la rosa de JS O algo así Me reengañaron JS cantante Sí, hasta yo estaba ahí de bailarina y cantante Ojo Ojo con mis nuevas dotes Y un cuerpazo Que me gastaba que Nada que ver Hay muchos videos así Doc O sea, has visto el del burrito sabanero Porque ese parece que salía también yo Ese me da mucha risa Pero me da risa cuando ¿Sabes lo que más me da risa de ese video? Muchas gracias por esos trebles Muchas, muchas, muchas gracias chicos Lo que más me da risa de ese video Es la reacción de Pony a ese video Porque se caga de la risa cuando salgo yo Y eso me da mucha, mucha, mucha risa Pon ese video Es el que yo lo he visto muchas veces Voy a ¿Qué es esto? Foco versus ¿Qué chucha? No ¿Qué chucha? Caro la exorcista Yo soy sexy ¿Qué es eso? ¿Cómo va a ser sexy? La serie del pueblo ¿Qué es eso? No está ¿Qué es eso? A ver, ese lo vi Ese lo vi Me cae de la risa Ese de Baby One More Time Como usted suscrita He visto varios ¿Ven? Este es el burrito sabanero Al canal gente Buenardo Buenardo Tiene mi like y todo Que me da mucha risa la reacción de Pony ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Voy corriendo a Debelén Con mi currito sabanero Voy corriendo a Debelén Si me ven Voy camino de Debelén Si me ven La doc Hacia la doc El lucerito mañanero El lucerito mañanero Ilumina mi sendero Si me ven Si me ven Voy camino de Debelén Si me ven Si me ven Si me ven Voy camino de Debelén Con mi currito Voy cantándome Borrándome Borrándome ¡Cállate, puto de mierda! ¡Eeeeh! Si me ven Si me ven Voy camino de Debelén ¡Ay, boludo! ¡Me siento asustada! ¿Qué pasa la reacción de Pony? ¡Está dando un beso! ¿Qué pasa que se ahogaba? ¡Ay, pobre! ¡Cállate, puto de mierda! Es clave la reacción de Pony ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Ese era nuestro Pony Ahora cambia una banda Yo encuentro que es el mismo Pony De siempre Solo que ahora ya llega un momento En que cansa El que El que El que va a ardeen tanto Y esas cosas Por eso es que Ya está como Saturado Hola, AnimoTV Now ¡Ajúl! Gracias por ver el video.